Ok, party people in the house ¿Dónde está el gigante? Me va a agujer la terte ¿Y dónde está el gigante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muñal No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está el gigante? Me va a agujer la terte ¿Y dónde está el gigante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Y eso se fue muñal Y eso se fue muñal Y eso se fue muñal Me dio pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga Y en vez de otra la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quiere mami Se le viran los ojos La mira y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pinotinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quiere mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando conecta de mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con ella Se la se toca cuando Mirándola yo en la voz Suma de mambo pa que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa que mi gata prenda los motores Que te prepares que lo que viene es pa' que le dé Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un pari de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángeles, carros, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A la vez canta la gasolina Dame más gasolina Pa' aquí yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Que se me pare que lo que viene Pa' que le de Mami yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Mi gata no le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Mi gata no le encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Ay! Te gusta, te gusta aquí Te gusta aquí, te gusta aquí, le gusta Baila amor, baile amor Te gusta Te gusta, te gusta aquí, te gusta aquí, le gusta aquí Mueve, mueve su cuerpo a la vez Y si le pone reggaetón, se pone fresca y hasta abajo A los hondeles ya le da sin miedo A mí me gusta A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos rosillas Me gustan caballeros e interesantes Sé un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa? No hay dos años ni más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan los juguetes A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Otra Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entré en razón, que quizás te habrá el oído como ya él no, o que mi hija el del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, Otra, otra noche, otra, cuéntale, 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 cu si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito, bebé, bebé, que fue, loco es que muy tragadito, ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito, verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río, no tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shots, el barquín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes, ahora tú quieres volver, sé que no te anunce, espérame ahí, que yo soy idiota, se te olvidó que estoy en otra, y que te quedo grande la bichota, bebé, que fue, loco es que muy tragadito, que estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito, Shakira, Shakira, tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve, volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, ahora mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía, bebé, que fue, loco es que muy tragadito, que estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito, el club puse mi bolsillo para encontrar el amor, no, 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 yo me jugaré todo para que conmigo se dé un show, nena, ve, no llegué sola, en busca de ti, ya me imagino lo que vamos a hacer, no llegué sola, en busca de ti, ya lo sé. Girl, you know I want your love, your love was handmade for somebody like me, we're coming now, follow my lead, I may be crazy, don't mind me, say, boy, that's not talk too much, grab on my waist and put that body on me, we're coming now, follow my lead, we're coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnitude, although my heart is falling too, I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bed she'd smell like you, everyday discovering something brand new, I'm in love with your body, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La que mi cuerpo prefiere Dame, dame de eso, mamacita Yo quiero más de ti Dame de tu cuerpo, que me excita Dejate mi cama oliendo a ti Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind you say Si ella me dice, no hablemos de más Agárrame por la cintura y no me sueltes más Solo sígueme, sígueme, yeah I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnitude Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my best, you smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body Me estás con la puerta y no lo puedo negar No sé cómo en mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Te acogaste con mi vida y ya me pregunto por qué Por qué tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que seguía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui fiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, tus narices, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar Créeme pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti Solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Yo te he meditado Donde tú estás, baby Deseo saber Cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Tú no te das cuenta de todos los planes que arruinaste Yo las olas del mar Como viene encima ni por cada ola que pasa Una lágrima más, miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz Yo me ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez Naufragar en tu corazón como un triste pez que te ama Me quiere por si se enloquece Pero qué lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces Solo te quedan los momentos que en mi mente falta siempre Tornura mi sentimiento, pues ya no puedo verte Mi corazón se extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí a amar Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vaya a ser contigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Yo es de al ser, pa' perrear Pa' tu y tequi, pa' entonar Yeah, la leo de Rusia Hola, ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el crío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes las pusilindas Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejar tan cinta Ey, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fecho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Todo perdido Y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido Y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami, broseadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un pal Una paisita, she looks so fine No tiene un culo, chima y cara mejor La negra del bolso, no el dolor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, si no de hoy Vete, encendía, prendía Sole de noche y llega de día Exótica, bandida Una beberria, el chico olvida Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos Que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Con casualidad Que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Con casualidad Que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia No salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos Tengo algo que no se va a dar Algo que no se da igual Yeah Hacer de todo Que los panas míos Se escuchan Y dale hacer Tómpe, tómpe, tómpe Tómpe, 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 tómpe Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar, papi te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes. El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas. A ver que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar. Es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así. No es lo reggaeton, pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi bandit. No es de esa forma papi, cógelo easy, easy, cógelo baby. Mujeres, pa' la disco va a bailar, ven demuéstrale a tu man que se ha quedado. Mujeres, pa' la disco va a perrear, pero que él no se crea, puede jugar. Como ya expliqué que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Ella baila, fuma, toma sola, baila, fuma, toma sola, baila, fuma, toma sola. Llega a la casa y no le dicen nada, que vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracho pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alta, la felicidad en ella resalta. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Pa' dejar o salir romper con la batidora, un perreo sin censura por un hombre ya no llora. No confía en nadie, nadie. Él se le dice pa' la calle, calle. Ella quiere bailar y quiere fumar y se va emborrachar. Ella no llama y no llama y tampoco reclama y la busca el alambre y rompamos la cama. Es que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared. Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes. Me estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe. Quiso perder el ritmo y tengo la clave. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres ver cómo le meto bien duro. Dale, Mike, que yo estoy sin seguro. Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo. Yeah, eso es mío, te lo juro. Baby, cuando el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Y ahora lo oscuro y sin disimulo y mirando las piernas en la piel. Cuando el DJ pone la música. Ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, 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 voy. Y hoy con ella me suscriben y yo voy, 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 voy. Nadie me la huele, parece que todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esas semillas para que el café se cuele. Que nadie me la huele, parece que todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy para allá, voy para allá. No es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Motivando para allá, para allá. Presento que la disco está allá, lo está allá. Estando un canto todo pa'l suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Porque fue con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Bien como ella cuando ven calor. Ella me cura pa' de soja, enfermo de amor. Me le probó, pero ni cuesta un sabor. Me encanta tu color, bañada en sudor. Bien como ella cuando ven calor. Ella me cura pa' de soja, enfermo de amor. Me le probó, pero ni cuesta un sabor. Me encanta tu color, bañada en sudor. Tu figura rompe todos los esquemas. Descontrola todo mi sistema. Dándole hasta abajo, tú eres candela. Quiero sacudirte la arena, ay, nena. Motivando pa' la yal, pa' la yal. Presento que la disco estallar, estallar. Están luqueando todo pa'l suelo. Es que esta noche es que se rompe el fuego. Qué bioputa, ganas tengo de besarte. Te gana, tengo de besarte. Te escribí en una foto y te imagino sin ropa, Te mentirí así no hay tú loca por verte. Fue esa yalsito como de de M crystalona. Qué bus pumuta ganas tengo de besarte. Te gana, no tengo una foto y te imagino sin ropa. Te mentirí así no hay tú loca por darte. Con eseให own cito como te ve de pulona. Qué bioputa canas tengo de besarte. Te escribí en una foto y te imagino sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta, gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco me era un perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te ateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme Tu culo en tanga, ponte mi espalda Hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta Y hue puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Con ese jeansito como te ves de culona Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Que creo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto Pero un mirada y la mía Tengo por dentro Sin decir nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Tengo la mía 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 Ni el que me decía que era un secreto Que dominé nada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te vale bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cómo me mudé In my direction A Cuba fuera It's such a blessing Yeah Turned every situation into heaven Yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly Slowly You fit me, tell her, me love how you put it on Got me on the key, know how to turn it on No way you never lie, my idiot The only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tus cuellos despacito Deja que te indica cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero restaurarte a besos despacito Tormo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, véntalo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me empieva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salaje Pasito a pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero gestionarme a besos despacito Firmar las maneras de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Báilalo, ay, ven, báilalo Regózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Regózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que no fui, no te viaje Báilame, morena, que se fue el salvaje Vetele coraje y no te me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla en pana Sabriamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana Va a jugarme en putas ganas Tu mamá, Juana, y después Si quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir El rollo y fin, morena Al fin porque vinimos a París y al lino pa' dormir Venimos 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 a París y al lino pa' dormir Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasan todo domingo. Me tienes mejor yo. Y ahora quieres perreo, oh. Y ahora quieres perreo, oh. Dale frikitona. Dale frikitona. Dale frikidona, dale frikidona, dale frikidona En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo que ni lo luna Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikidona, mamá, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo, te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mamá y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí más complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Rupa, pa , 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 pa rush Rupa , pa , pa , pa , rap , pa . Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese magicito que no se un becito bien suavecito bebé. Takitaki, takitaki, takitaki. Quiere un besito o un naki. Uye flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki. No le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, takitaki. Rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. My nigga's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comela el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki. Rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. Just like that. Ready, ready. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer. Ay... Estás equivocada, yo lo sé que fallé. Porque fui fiel la noche de ayer. Y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido mujer que… Si alguna vez... Sentiste algo lindo por mi... Perdóname. Perdóname. Que… Si alguna vez… Sentiste algo lindo por mi... Perdóname, tú no me hiciste. Mila. ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido. Que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío. Yo solo pensé que solamente tú eras mío. Ya que a ti yo te lo digo, todo al agradecido. No andas conmigo y piensas sorry. Si tú no estás conmigo, mami, vayas lowly. Cuando estamos en la capita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche, también quita morning. Ok, tú dices que no siento amor. Ven y tócame, siente como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó. Baby, te me compasión. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Perdóname. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Perdóname. Hoy voy a darte una segunda oportunidad. Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte. En mi parte, de seguro no te voy a fallar. No te pagaré con la misma moneda. Yo sí sé amar. Vamos a darnos mucho amor. Quiero vivir en la felicidad. Pero sin temor que tú nunca me vayas a pegar. Yo te amo, tú me amas. Y esa es toda la realidad. Vamos a prender esta llama, vamos a bajar. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. 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 Pa' bailar, pa' cantar, pa' cantar Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no te vayas de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como esto le vamos a bajar, mas nunca mamá Pa' 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 baila, páscate, páscate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Con ganas de comerte, ahora estoy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven cuéntale, mande por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta por pose mal Jevi lo que quiere es pecar Esta puesta es pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje y cuando se ha visto el por Tiene el burieck y geles pero usa los pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un pa' de amigas Un pa' de psychos toquea No breguen la calle pero está vaquea La baby está muy dura pa' mi que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera, nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre la verán Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un riso como la 512 Mala como entera, nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre la verán Pa' que ella siga Babies up in here tonight No fighting We got the refugees up here No fighting No fighting Shakira, Shakira And I really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Bonita Shakira 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 Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight I'm on tonight You know my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby? Yes, yes, perfect Babe, I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right A reflection Attention 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 Don't you see that this is perfect Don't you see that this is perfect If I know I'm on tonight My hips don't lie I'm starting to feel it's right A reflection Attention ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Después que a todos se picia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Pégate Que la noche está empezando Pégate Que la noche está empezando Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nada Yo que sí, que ya nada Pero si eres furia Nos vamos por la parte de atrás Y no digas más nada Que te quiero callar Pega, agachar, pega, callar Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pincha Pero con la pinchaera me dice Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Esa nena, na, 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 na Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue Hasta la mañana Que es lo que quiere esa nena 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 Porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo acosar Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar Porque les gusta aquel general, todas las chicas a mi me quieren violar En un baile me empezó a cantar, dos chicas empezaron a mirar Bailan, bailan con el general, bailan, bailan con el general El general es internacional, a Puerto Rico yo tuve que llegara Santo Domingo yo tuve que llegara, Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo olvidar, pues ahí me trajo mi mamá Bailan, bailan con el general, bailan, bailan con el general ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 ¿Quién dijo cómo se acabó? La fiesta ahora empezo ¿Quién dijo cómo se acabó? La fiesta ahora empezo Juego, juego ya venga los bomberos Si cuando vengan los bomberos si esti con el general Ponen, a todo el mundo acosar Esa fiesta no se puede acabar, vuestra amor ha empezado de verdad Puedo un palo, cambie a los doseros, puedo un palo, cambie a los doseros La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza el culo duro No te canses ahora, que tu solo empieza, por la cabeza Danza el culo duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza el culo duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el culo duro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena Quien puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y neto te convierte en piedra Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza el culo duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y saco el culo duro Para salir a la locura, por ahí no venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero pedirse el culo Para salir a la locura, por ahí no venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy es pa' quebrar Cuturo vamos a danzar Cuturo Hoy, 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 hoy Se llama oeano, o yo ya vengo a danzar Cuturo, hoy, 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 hoy Da mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Danza, Cuturo, no te canses ahora Que tú solo empiezas, muevar la cabeza Danza Cururo, da mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canses ahora, que todo empieza, mueve la cabeza Danza Cururo Voy a venir, voy a bailar, voy a venir, voy a bailar Vim, 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 v A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rueda puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué suspir? ¿Pa' qué? Si así es la vida ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si así es la vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida Voy a reír Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame un poquito Suave Bésame otro latino Suave Cuando tú me beso Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Comienzo a besarte Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Pensame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca Dame Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Pensame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Pensame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Palma sube 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 te voy a olvidar. Como te voy a olvidar. Dale mambo, come. Oh, oh, oh. Da B. Oh, oh, oh. Da B. What? Oh, oh, oh. Da B. Ya. Oh, oh, oh. Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hacer lo que sea. Y cambié el destino y quédate conmigo porque no somos Con amor a la diferencia Fortalece la confianza Termina siendo una odisa Hacia la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pereza Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando ¡Trap! 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 Dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Saltando sin parar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando ¡Saltando sin parar! Salte, 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 salte ¡Saltando sin parar! Salte, 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 salte Salte, salte, salte ¡Sin parar! Salte, salte, salte ¡Sin parar! Salte, salte, salte Salte, salte, salte ¡Sin parar! Salte, 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 salte ¡Sin parar! Salte, 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 salte ¡Sin parar! 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Hoy, people, están bailando, están bailando Hoy, people, están bailando, están bailando Échate pa' acá, muévelo, échate pa' acá, muévelo Échate pa' acá, vamos bailar Vamcon, ya Platino, adelante mi gente Mi gente, ni pasis songa Adelante mi gente Lifetino Un disco de oro en México Y sin duda ya tú sabes que es Bailar con proyectos Si el tema no te gusta Pero yo sé que te gustó sobre él Enabórate Pero tienes que pagar en P1's making moves In the house tonight Latinos make noise Cause it's only right Tendiendo control y las chicas quieren el negrito El ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes acercar cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo O el amor tuve y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría, tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no paga esta día, ey. Sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de espana. Y esperando el fin de semana, na-na, pa' ver si te veo, pero na-na-na, ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en semana. Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na, pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na-na, dármelas de barabón, na-na-na-na-na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú déjate ese vacío que nadie va a llenar. Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el link. Nos fuimos fuera. Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el link. Ritmo. 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 Toda mi mente No sabores, el sol Puro sabores, el calor No puedes perder Su, su, la, uuuh Sabores, el calor Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos la una Con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba Fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán De las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba Con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos Pugue en el apartamento En privado me pedía Que le diera un concierto Le dije que por menos De un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Quédate 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 Que la noche Sin ti duele Tengo en la mente Las voces Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero agua ¿Está bien qué? El show acaba de comenzar 8 7 6 5 4 3 2 1 ¿Dónde están las mujeres solteras aquí? Todos latinos pon las manos pa' arriba 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 Quiero ver a todo el mundo brincando Quiero ver a todo el mundo brincando Quiero ver a todo el mundo brincando La tiro, brincando Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te hagas la fina En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de este güey de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callaos sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Y no me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Desacatao Empatiado Música Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamo' a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prime la boca y el alcohol Y en prendelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Un gol Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 Y el Zapucae bien arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Inmediato en mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Run it all the way Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me veas Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es torcha, a veces es vulgar Y cuando te lo quito después te lo paro Y las copas de vino, las lilas de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me veas Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y me te quiero beber, es que tú eres mi bebé Ay, donde no has llegado, es que tú eres mi bebé Y si tú eres mi bebé Ay, donde no has llegado, es que tú eres mi bebé ¡Suscríbete! 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 Tengo la camisa negra porque negra Tengo, tengo la camisa negra Porque negra, tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma Baby, te digo con mi simbolo Que tengo la camisa negra y negra To the world me two know Tengo la camisa negra, que negra, tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y de abajo tengo el difunto Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la ruleta Mal parece que solo me quedé y fue pura dolita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber el veneno, maldero de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire en ese humo amargo de tu avión Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, que negra, tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y de abajo tengo el difunto Ay papi Ay chica Música 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 ¡Gracias por ver! 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 No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, dejadme olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, dejadme olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, dejadme olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme, dejadme olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme Tengo que olvidarme, tengo que olvidarme ¡Muintitudes! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muintitudes! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muintitudes! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile! Con la mano arriba Con la mano arriba Con todo el mundo, con la mano arriba Y vamos a darle 1, 2, 3, GO Mano arriba, mano arriba Mano arriba Gua, 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 gua Mano arriba, mano arriba Mano arriba Gua, 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 GO Gua, 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 gua Mano arriba Un, 2, con la mano arriba 1, 2, que la tienda no pare Gua, 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 gua Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Gua, 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 gua Go, 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 go Mano arriba Un, 2, con la mano arriba Gua, 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 gua 1, 2, que la tienda no pare ... ... ... Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala vacía tan coqueta Colegiala, venía que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, vacía tan coqueta Colegiala, venía que si Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We'll see you next time.